que están graves, hay personas graves por el dengue y esto no significaría una responsabilidad penal en contra de funcionarios de salud por este tema porque pues incluso se atrasaron en la compra de insecticidas y de todos estos implementos que les tienen que dar a los municipios para fumigar, que dicen que ahora ya no fumigan totalmente sino que nada más fumigan dos casas, lado y lado de donde sucede algún enfermo de dengue. En este caso, ¿habría una responsabilidad legal para alguno de los funcionarios? A ver, es importante hablar. La situación del dengue estamos viviendo nosotros una situación sumamente compleja y estamos en un verdadero estado de emergencia en el estado de Brajus. Somos el segundo estado con más casos de dengue en el país y gran parte de lo que estamos nosotros viviendo tiene que ver con que no hubo la prevención, es decir, no salieron a fumigar a tiempo, no compró la Secretaría de Salud a tiempo los insumos para que estos llegaran a cada una de las jurisdicciones sanitarias en el estado y a su vez el área de vectores de cada una de las jurisdicciones sanitarias saliera a hacer lo propio. ¿Qué es lo que está hablando ahora la Secretaría de Salud? Que hizo una compra histórica, sin embargo de entrada ni siquiera tenemos nosotros la documentación de que efectivamente haya sido una compra histórica y en todo caso de que así haya sido, pues es totalmente tardía porque lo que ocurre en cada uno de los municipios es que el área de vectores salen a fumigar pero ellos tampoco cuentan ni siquiera con los insumos para hacerlo con recursos propios, es decir, simplemente tienen el líquido para fumigar y el aparato para fumigar, sin embargo necesitan la fuerza del apoyo de cada uno de los municipios para poder camionetas, gasolina, etcétera, para poder salir a fumigar. En el caso de algunos municipios nosotros lo vemos en la zona con urba de Veracruz, Boca del Río, los ayuntamientos están prestando obviamente todo el recurso material para que se haga, sin embargo la Secretaría de Salud actuó de forma tardía. Lo que nosotros sí podemos presentar por supuesto es una denuncia al respecto porque se está tentando contra la salud de los niños y de las personas, vamos, de los veracruzanos. Sobre todo cuando hay que decirlo, el recurso existe y el dengue pues tampoco surgió este año. Es una problemática con la que nosotros vivimos absolutamente cada año en todo el estado de Veracruz. Yo como senadora estoy fumigando planteles educativos porque hay que decirlo que eso también debería ser una obligación que la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación pudieran ellos fumigar cada uno de los diversos planteles educativos, sin embargo tampoco lo están haciendo. Vemos una verdadera omisión absoluta por parte de la Secretaría de Salud. Y sobre todo también vemos que estamos llegando casi a 3.000 casos y que algunos de ellos ni siquiera los encuentran reconocidos, como lo es el caso de los menores de edad. Nosotros lo supimos porque en el caso de los dos, dos de ellos pues son en Alvarado. Entonces pues lo incluso las propias autoridades municipales lo dieron a conocer, sin embargo en las cifras oficiales de la Secretaría de Salud ellos no están aceptando el deceso de estos dos menores de edad. Lo cual también es sumamente grave porque entonces tampoco conocemos cuál es el número real de casos de dengue del Estado. Me queda claro, debe estar arriba de los 3.000, no de los 2.600 de los cuales están hablando los números oficiales. ¿Sería incumplimiento de un deber legal, no? Por supuesto, es incumplimiento de su obligación, incumplimiento de un deber y sobre todo de uso de un recurso público que ellos ya tienen asignado para ese fin en particular. Entonces sí estarían incurriendo, por supuesto, en una falta y en un delito. Señor Rodríguez, ¿qué se está haciendo contra el caso de los dos males desde el Senado y desde la tribuna del Congreso de la Unión? Pues mira, desafortunadamente estamos nosotros en un periodo de comparecencias tanto en Cámara de Diputados como en el Senado de la República y pues casualmente a la Secretaría de Energía que le hubiera tocado comparecer justamente antes de pedir licencia y que hubiera sido además lo moralmente correcto y responsable, puesto que ejerció el cargo durante el último año. Sin embargo, decidieron que su comparecencia iba a ser hasta el mes de diciembre, el 15 de diciembre, cuando obviamente ya no estuviera ella en el cargo. Entonces, pues parece que le dio miedo comparecer tanto en el Senado de la República como en Cámara de Diputados, pues porque simplemente no tiene una forma de verdaderamente demostrar el trabajo que ha venido realizando. Digo, dos bocas, lo único que vemos son millones de pesos enterrados en una refinería que no ha refinado un solo barril de petróleo. Entonces, pues no quiso dar la cara. Así de sencillo. Su comparecencia es una obligación que tiene tanto en el Senado de la República como en Cámara de Diputados, ahora en la glosa del informe, y ella decidió simplemente no asistir. Pero la falta de su comparecencia no la perdona de su responsabilidad, ¿o sí? Ah, no, por supuesto que no. Eso también en cuanto termine el año, en cuanto termine el ejercicio también de este año, pues habrá que ver, por supuesto, los malos recursos que todos sabemos que han habido en la asignación, sobre todo de los contratos, en el caso específico de dos bocas, donde también tomaremos acciones concretas. Digo, el día de hoy lo que estamos nosotros haciendo es denunciar los actos anticipados de campaña, que ya se encuentran demostrados, que ya se encuentran debidamente certificados. Les repito, son ya 13 denuncias las que se han venido presentando ante el Instituto Nacional Electoral, y esta es una batalla que nosotros vamos a continuar, por el simple hecho de que no vamos a permitir que el recurso de los veracruzanos se esté gastando simplemente en la pinta de barras. Digo, para eso existe un periodo concreto y llegarán sus tiempos. Buenos días, Rubén Morales. En los temas electorales, que yo sepa, todo esto que están haciendo ahorita ellos se debe de hacer después del mes de noviembre que empieza el INE, a sesionar y se desencadenan las fechas. Obviamente estos son actos anticipados, pero quiero preguntarle al diputado Hermida, porque es una voz estatal, es cierto, sí, es duro. El tema de los aspirantes de ese tema, ayer ya andan recorriendo un mercado y que yo sepa, este tema, diputado Hermida, es para las militancias. Ustedes van a hacer su promoción ahorita para sus aspirantes a candidatos al interior de los pares municipales, ¿no? De la militancia. No van a salir a las calles a promocionar al PAN, porque pues muchos ni siquiera votan. ¿Cuál es la opinión que tiene usted sobre estos anticipados que están haciendo ahorita esta gente? Y si aparte de Rocío, hay otros que están en cola que también andan desatados con balas y lonas, una de lonas que están. A ver, primero simplemente posicionar que lo que estamos viviendo en el Estado de Veracruz se vive en el país completo. La senadora nos ha explicado de manera clara el ciclo de algo que el gobierno no hizo por estar en campaña. Hoy el gobierno, Morena y toda la estructura gubernamental está en campaña. Como ya lo dijo el diputado Carlos Valenzuela, tienen un nuevo villano, tienen una nueva narrativa, pero hoy no solamente usan recursos públicos y ellos mismos se denuncian. Ayer en la zona de Omealca hubo un evento del ex delegado del Bienestar, Manuel Huerta, en donde los seguidores del exsecretario de gobierno denuncian que hacen uso de la convocatoria a través de los programas sociales y se genera una relleta entre ellos. Lo que tenemos que ver claramente es que Morena no está gobernando este país, Morena está preocupado por la impunidad de todo el desastre que ha sido su gobierno. Entonces a mí me parece importante que veamos que los causas legales no se están respetando y el problema en un país cuando no se respeta el Estado de Derecho es que cualquier cosa puede dejar de respetarse. Entonces a mí me queda claro que lo que tenemos que lograr en este país y lo que se realizó aquí es presentar las denuncias pertinentes y entonces comenzar a exigirle al INE que genere las suficientes sanciones al respecto, porque si el INE sigue siendo tibio, esa es la realidad, están siendo tibios porque el mismo presidente de la república los desafía, pues evidentemente esto va a ser una pachana. Y entonces lo que necesitamos es exigirle al INE rudeza, que los ponga en su lugar y que los ponga a gobernar, porque miren, por compartirles un dato y con esto me cierro la idea. La compra histórica que dice la secretaria, la nueva secretaria de salud que se sacó la rica del tigre, la hizo el 26 de septiembre, cuando el año pasado la compra de estos insumos lo hicieron desde febrero. Entonces hay que hacerle dos preguntas, primero pedirle a la secretaria que muestre los documentos de esa compra histórica, así como los documentales que avalan que se les acabó ese insumo histórico que tuvieron disponible y entonces checar la calidad del insumo, porque evidentemente no logró su cometido y en Veracruz tiene el segundo lugar a nivel nacional con cuatro muertes, cuatro lamentables muertes, entonces esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Gracias. Yo tengo una pregunta para el diputado Valenzuela. Diputado, sabemos que el presupuesto es completamente electorero, sabemos también que ustedes van a emitir o a presentar en el Congreso una controversia constitucional. ¿Cómo está eso? A ver, explíqueme por favor. La controversia constitucional es por la deuda, porque la deuda, lo comentaba anteriormente, son la constitución de marca que puede utilizarse, puede solicitarse para una estabilización monetaria, para obras de inversión pública que van a tener un retorno, que van a ser rentables para el Estado, para temas de contingencias. Por ejemplo, el gobierno de Morena no pidió una deuda como la que está solicitando, la que solicitó este año y la que va a solicitar para el siguiente, cuando necesitábamos comprar ventiladores con la crisis del COVID, cuando teníamos realmente una contingencia sanitaria. Ahí sí te permite la constitución poder ir a la deuda, adquirirla, pero este no es el caso. La única contingencia que tiene Morena para el siguiente año es que van a perder el gobierno federal, esa es su emergencia de ellos. Entonces, en este caso nosotros, no solo Acción Nacional, sino todo el bloque del Frente Amplio por México presentará esta controversia constitucional. Ya lo anunció también quien es nuestro coordinador del Frente en temas económicos y de Fonso Guajardo, porque pues no está justificada en este caso porque los proyectos de inversión. Aparte hay un dato bien interesante. Este gobierno va a tener el presupuesto más alto de toda la historia para este año, más de 9 billones de pesos, pero la gran mayoría de este presupuesto es gasto corriente, lo que tanto criticaban del PRI y del PAN, pero ahora lo maximizaron y lo perfeccionaron. Bueno, a ver, si ustedes ven, dice Secretaría de Bienestar, se lleva una gran parte, cerca de 500 mil millones de pesos. De este presupuesto no todo va para programas sociales. Qué bueno que fuera para las pensiones de los adultos mayores, que fue un programa, y es un programa que nosotros reconocemos como noble, que por cierto, fue implementado por el gobierno de Acción Nacional cuando era 70 y más. Pero muchos de estos recursos van precisamente para la contratación de personal, para la nómina, para los viáticos, para los gastos operativos. De los 9 billones de pesos que está proponiendo el gobierno federal, 2 billones van para el pago de pensiones. Otro billón, un billón va para los proyectos estratégicos del presidente, los que ya conocemos, las obras faraónicas que ya conocemos, Tres Maya, Aeropuerto, Refinería, pero también hay otras obras que las están poniendo como de prioridad y de seguridad nacional, como lo es el Centro Cultural de los Pinos, o como lo es el Rescate al Lago de Texcoco. Díganme ustedes si eso es de prioridad nacional o de seguridad nacional. ¿Y por qué no están etiquetando como de seguridad nacional? Porque no quieren que la gente vea en qué se está gastando el recurso. Por eso han dejado inhabilitado el INAE para que la...